Y sírveme otro mezcalito mi compa Edgar Mendoza Pero que sea de Santa Cruz Tacagua Y así suena la herencia musical Ahí en la exitosa de Zaragoza ¡Eso! Y vuelta, vuelta tía Y con mucho cariño Esto es para usted Madrecita querida María de Jesús García Cruz Puro Santo Domingo del Progreso Y arriba Guadalupe, sí señor Música Música Y vámonos bailando Hasta Contreras Huitépec Igual son los tipos de parientes Música 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 Y así suena la herencia musical Con los populares de la exitosa Suena bonito paisano Jora, 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 jora Música 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 Música